Venga, le damos, tenemos ataque Tenemos ataque el primer bastión, vale Mira, 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 la queda aquí liada Yo creo que ya los ejércitos Vale, dos millones, pues venga, vamos a atacar, tú Vamos a atacar Arzog Vale Es que no me va a dar a... No me va a dar... Vamos a lanzar a este que tiene Los... Los elefantes y tiene los... Los incendiarios Tengo una especie de tropas que son incendiarias Vale, que hacen mucho daño de asedio Vale, leches Es que hay tantas cosas, tío, que yo Hay tantas cosas Subo el volumen, que lo tenía quitado ahí Hay tantas cosas que lo flipas, tío Hay tantas cosas que lo flipas Este es nuestro primer bastión, vale Hemos empezado, empezamos el otro día, para el que no se acuerde Vale, empezamos el otro día en un servidor nuevo Somos Anjamar, vale, Anjamar La facción de... Del rey brujo de Anjamar, vale, el primero de los Nathgul Y... Y empezamos el otro día, vale De momento ya veis, somos la facción morada Vale, los que tienen el territorio morado De momento hay muchos territorios sin conquistar Ahí están todas las facciones, cada una de momento Y creo que esta es el primer bastión Que se va a conquistar No sé si Mordor ha pillado algo aquí Si no es el primer bastión, va a ser de los primeros bastiones que se capturen En todo el servidor, vale Así que bien Y... Vamos a intentar pillar un bastión cada dos días o tres Como muchísimo, yo creo Sería lo ideal Y ahora, hay que bajarle Cuatro millones de vida Ya le hemos quitado dos millones y setecientos, algo así Así que a tope A tope Casi voy a gastar... Bueno, me he traído los generales a tope de tropas A tope de... Energía Así que... Así que bien Mira, aquí está el combate Vale, victoria No hay tropas Pues le enchufas ahí Vale, cuarenta y dos mil de daño a la durabilidad Y este, sesenta mil ¿Ves? Este, este sin embargo lleva tropas de nivel más bajo Bueno, lleva tres elefantes Pero estas tropas de nivel más bajo Hace mucho más daño Sesenta mil a la durabilidad de la... De la tropa Y este cuarenta y un mil Y este treinta y cuatro mil Vale, porque tiene más daño de asedio Las tropas esas que llevaba Buena suerte para ver algo aquí Aquí es una locura Que era mismo Claro, todos estos son jugadores De Angmar Todos estos son jugadores de míos De, vamos mío, de mi facción Atacando Gente de mi clan Todos los azules son de mi clan La mayor parte de aquí son gente de mi clan Atacando, eh Así que... La mayor parte de mi clan ¡Keka! Bienvenido, bienvenida a la familia de Prime Muchas, muchas gracias ¡Keka! Besito enorme Muchas gracias de verdad Gracias, Mille, Bambini Que se te quiere Besito, Comandator Muy buenas y tan Gracias por pasarte Muchas, muchas gracias, Keka Gracias Y venido a la familia de Prime Venga, rápido, a atacar Que estamos súper al lado Eh... Sarku, para adentro Para adentro Venga, el otro también Atacar Cuando antes ataquemos Antes acabamos Y ahora veremos a ver Nuestros siguientes objetivos Yo tengo en mente Dos cosas distintas O bien pillamos por aquí A lo mejor el siguiente objetivo Puede ser este ¿Vale? Este podría ser el siguiente objetivo Porque encima ya estaban viniendo Ya tenemos por aquí muchos fuertes Estaba viniendo algún Por aquí enemigo Que yo creo que los vamos a tener que reventar Y ya está O a lo mejor podemos irnos A alguno de estos que va a estar más disputado A lo mejor este ¿Vale? No podría estar Podría no estar mal Mira, lo hemos ocupado ya Podría no estar mal venirse ya hacia el este Pero bueno, esto lo hablaré un poco con los líderes A ver qué opinamos ¿Vale? Conquistado Aquí está ¡Pum! Sí señor Vamos Y encima esto Nos da poder de anillo Nos da 160 de poder de anillo Y ahora lo bueno ¿Vale? Cuando conquistas una Cuando conquistas un bastión ¿Vale? Todo el territorio es tuyo ¿Vale? Ya veis que este territorio se ha puesto en morado ¿Qué ventaja tiene eso? ¿Vale? ¿Qué ventaja tiene que el bastión se te ponga en morado? Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos trayendo las tropas Para que vayan viniendo a la base lo antes posible ¿Vale? Porque quiero hacer ataques No sé si ahora vamos a poder Pero quiero hacer ataques Y nos lo vamos a traer ya para la base Sí, yo creo que sí Aunque te digo una cosa Que igual donde estamos podemos capturar también territorio No me lo voy a traer Me voy a llevar a este Por si acaso Me lo voy a llevar a este fuerte Para ir construyendo más fuertes hacia el oeste ¿Vale? Traslado Sarku Ostras, espérate 105 de 106 Tengo que quitar Es que ahora no me voy a dar tiempo Tengo que empezar a quitar territorio chungos Tengo que empezar a quitar territorio de estos de nivel 4 Joder, no me he dado cuenta antes Esto tarda media hora en desaparecer ¿Qué pasó con la otra cuenta de Mordor? Que me lo perdí el otro día Han reiniciado el server No Nos hemos ido Bueno, me he ido yo Hay gente que a lo mejor sigue jugando allí todavía Algunos de estos que siguen jugando los dos servidores Yo me fui porque no me gustó el ambiente que había No me gustó el ambiente que había Te lo digo como lo siento Había demasiado Se querían hacer La gente de nuestra facción No la gente de mi clan La gente de mi clan Maravillosos todos La gente de mi clan Todos maravillosos Pero La gente de la facción ¿Vale? Todo era No ataques a este Que somos alianza No ataques al otro A este tampoco No te puedo contar mis planes Porque son secretos Era todo de verdad Como si fueran niños de 5 años Y yo dije Mira, yo lo siento Pero así no podemos jugar A ver, es un juego de guerra En el que puedes hacer alianzas Pero lo que no puedes estar Es todo el rato A este no le ataco No voy a conseguir los objetivos del juego Porque claro No puedes atacar Porque todos son mis amigos Que no se puede jugar así Hombre Es un juego de guerra En el que hay que pegarse también Yo me harté un poco Y me fui Empecé en un servidor nuevo Se empezó de cero De momento estamos empezando súper bien Además ya empezamos con experiencias Sabiendo de cómo va el juego Sabiendo de cómo desarrollarlo rápido Así que De momento de maravilla De maravilla Muchas gracias De que te dan un besazo enorme Guapo Y ahora Lo que voy a hacer es Si tengo por aquí algo para conquistar Yo ya conquisto territorio Tengo para conquistar territorios Puedo conquistar territorios de nivel 8 ¿Vale? Pero Prefiero conquistar territorios de nivel 7 De momento hasta que no suban un pelín más ¿Vale? Hay que subir Es que ahora mismo no voy a poder conquistar nada Solo voy a poder conquistar uno Pues si solo puedo conquistar uno Voy a conquistar uno de nivel 8 Tío Tengo alguno de hierro Es que hierro voy súper jodido siempre Pero ya tengo uno de hierro No voy a poder conquistar nada Tío A mí tenemos uno de hierro por aquí de nivel 8 Cerca por aquí Este mismo Este palchicha Venga, ataca con este ¿Cuánto tarda? 3 minutos 45 Ataca con este y si no puede Matar otro Claro, como han dicho A ver, es un juego de guerra Es que No puedes estar todo el rato Es que a ti no te ataco A este no lo ataquéis Que es mi amigo A este no lo sé qué A ver, yo entiendo que puedes hacer alianzas Y tal Pero sobre todo lo que hace falta También es comunicación Este tipo de juegos hace falta comunicación Vamos a ir pillando las recompensas ¿Vale? Bueno, voy a poner aquí felicitaciones Mira, qué bien Lo que más hace falta subir es el pergamino Vale Buen trabajo Vamos ahí Sí, señor Este es nuestro Ah, no Esto lo voy a poner aquí también Que lo he puesto en el Ahí estamos Gran trabajo Perfecto Me da cara de bajarme esta castaña Woody, nosotros estamos súper enganchados Ahora hemos conquistado el bastión ¿Qué hacemos, invierno? Eh, Rocío Ahora lo que hay que hacer Tú ahora lo que tienes que hacer Es seguirte desarrollando ¿Vale? Tú para seguirte desarrollando Mira Para seguirte desarrollando Lo que tienes que hacer es Estar siempre construyendo ¿Vale? Siempre construyendo cosas Si puedes Siempre construyendo cosas Ahí Mira a ver lo que más falta te hace 445 Esto me viene súper bien Esto va a acabar Acaba hoy Eh No pares de construir Y no pares de entrenar tropas ¿Vale? No pares de entrenar tropas ¿Vale? Y no pares de conquistar territorios Lo que tienes que ir haciendo Lo que tienes que ir haciendo Para irte desarrollando bien Es Por ejemplo Yo ahora mismo Con la fuerza que tienen mis generales ¿Vale? Que todavía son un poquito flojeras ¿Vale? Puedo conquistar Sin problema Sin ningún problema Territorios de nivel 7 Con un general solo Puede conquistar territorios fácil De nivel 7 Y los de nivel 8 Normalmente tienen que ir acompañado ¿Vale? Sí, de momento lo he dejado Capitán Moroni Hace un tiempo que no juego No sé si lo retomaré Pero sí, de momento lo he dejado Muchas gracias Capitán Moroni Por los bitazos Y sí, de momento Ahora mismo no estoy jugando a A Froborn Entre otras cosas Porque estoy jugando A 4 o 5 juegos distintos Y no puedo jugar a más cosas Pero Ahora mismo Es difícil jugar Muchas gracias Capitán Moroni Te dan un besito enorme Y sí, en el futuro A lo mejor lo retomo Pero de momento no Gracias Commandator también ¿Es difícil jugar a los de Riggs? No, no es difícil A ver, al principio Lógicamente como cualquier juego Tiene una curva de aprendizaje Que tardas un poquito En aprender las cosas y tal Pero no es difícil Pero a lo que iba Rocío Ahora lo que tienes que hacer al principio Es conquistar territorios Para que te den recursos ¿Vale? Intenta que más o menos Estén más o menos compensados Piensa que te va a hacer falta De todo ¿Vale? Te va a hacer falta Mucho trigo Para Para entrenar tropas Pero al principio Te hace falta de todo Entonces Intenta conquistar Ves que tengo 19.000 de producción de madera 21.000 de piedra 13.000 de hierro 15.000 de trigo Estoy un poco flojo De hierro y trigo Pues tengo que intentar conquistar más Hierro y trigo Porque estoy un poquito más flojo ¿Vale? De ese tipo de recursos Entonces Mis tropas ahora mismo Mis generales Pueden conquistar fácilmente Ellos solos Territorios de nivel 7 ¿Vale? Y Los territorios de nivel 8 Muchas veces tienen que ir Entre dos Porque uno solo no puede ¿Vale? O puede pero con muchas pérdidas Entonces Yo ahora estoy intentando conquistar He ido conquistando al principio Nivel 1 Luego nivel 2 Cuando veía que podía con lo de nivel 3 A con lo de nivel 3 A los territorios de nivel 4 Cuanto mejor es el territorio Más difícil Más poder tiene ¿Vale? Te da más poder de anillo Y más recursos ¿Vale? Y cada vez vas pillando Territorios mejores ¿Vale? Voy a esperar a ver que hace este Si puede el solo Le dejo Si no puede el solo Como tiene 5 minutos de empate Empate Vale Pues mando al otro Vale Mando a Ugtac Para que no pierda Y los 8000 Que le quedan Es que si no Los va a perder Entonces Tú vas pillando Que hay más territorios Te van dando más recursos Esos recursos Sigues entrenando tropas ¿Vale? No pares de construir Todo tipo de Todo tipo de edificios Hay edificios Que son súper útiles ¿Vale? Fíjate en lo que hacen los edificios Tú al principio Mira por ejemplo Uy boticario A curar con el boticario Hay edificios que lo tienes que ir viendo Por ejemplo Hay edificios que te lo van pidiendo A medida que te lo van pidiendo aquí Lo que te pidieron el pergamino Intenta hacerlo Pero luego Aparte del pergamino Edificios súper útiles ¿Vale? Edificios que son útiles Aunque no te los pida el pergamino ¿Vale? Por ejemplo Este edificio Este no Este edificio Este edificio es fundamental Este edificio lo que hace es Que puedan llevar más tropas Los generales Con lo cual Tus ejércitos son mucho más fuertes El campamento de entrenamiento Es uno de los edificios más importantes ¿Vale? Claro, claro Tienes que ir borrando Rocío Tienes que ir borrando Yo acabo de borrar Todos los de nivel 4 Ya había borrado Los de nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 ¿Vale? También ten en cuenta Que según vas subiendo El pergamino El tutorial Las misiones del pergamino También te van dando Territorios Y otra cosa importantísima Rocío Otra cosa importantísima Siempre que subas El poder del anillo ¿Vale? Siempre ¿Vale? Esto Ostras Lo tenía que haber subido yo Ya de hecho Hay que subir dominio ¿Vale? Que mira No me he dado cuenta Que lo podía mejorar Este Siempre que puedas Hay que mejorarlo Este Cada 10 niveles De anillo ¿Vale? Ahora el nivel Eh... 30 Se me vuelve a desbloquear Otra vez ¿Vale? Te da 10 terrenos extra Esta es super... Esta es la más importante La de dominio Siempre que con el poder del anillo Puedas subir dominio Hay que subir dominio Siempre Siempre Eso te da 10 terrenos extra 10 terrenos extra Es mucha producción Mucha producción ¿Vale? De hecho yo No me había dado cuenta Que lo tenía Y soy un gallán Porque estoy en nivel 27 de anillo Lo podría haber subido Hace 7 niveles Pero bueno No había llegado al máximo Y... Yo sinceramente Es un poco roña Pero como no tengo Tampoco demasiado tiempo Me subo los de producción Es un poco roña Ya lo sé ¿Vale? Pero al principio Me ayuda bastante Subir los de producción Yo entiendo Vosotros subid lo que queráis aquí Yo entiendo que es mejor Subir a lo mejor Los de penicia Y no sé qué tal De ahí lo que queráis ¿Vale? Me has engañado Con el título Ah sí Es que he cambiado La esta Pero no me ha dado Tiempo a cambiar El título Perdón Pero la categoría Está bien Perdón Es que he cambiado La categoría Y no me he dado cuenta Y no he cambiado El título Perdón eh Perdón Ryan Perdón ¿En qué te vas a Para decidir Si puedes atacar Un territorio Por la fuerza De tu ejército O la enemigo Claro Claro Cuando tú atacas Tú imagínate Que quieres atacar Vamos a poner a atacar Aquí algo Tú atacas por ejemplo Un territorio Este por ejemplo ¿Vale? De nivel 3 Tú ya te lo vas sabiendo Además vas sabiendo Más o menos la fuerza Tú quieres atacar Este territorio En nivel 3 ¿Vale? Pues le das a marchar Y te voy a atacar Con este general Y ves que tiene El territorio Tiene de defensa 1600 Y tú tienes 9700 Puedes de sobra ¿Vale? Pues el territorio Sabes que el nivel 3 Con este general Con 9000 de fuerza Puedes de sobra Bueno pues dicen Hombre voy a ir a por algo Más fuerte Este nivel 7 ¿Vale? Vamos a atacar Este nivel 7 Voy a atacar Con Gorbach Ostras Ya te sale Además te pone aquí Aplastante Quiere decir que te van a aplastar ¿Vale? Pues ya con Con este ya no puedo ¿Vale? Entonces tú vas viendo La fuerza Y tú vas viendo Yo con los 22.000 23.000 que tienen de fuerza Mis generales principales ¿Vale? Puedo con los territorios De nivel 7 ¿Vale? Y los de nivel 8 Si van 2 ¿Vale? O si le dejan luchando ahí Al final se lo acaba haciendo ¿Vale? Hugo un saludito Titán Si chavizona está super bluada Y tengo la celda muy repartida Me mudo Aguanto ahí Conquisto por cerca la bastión Quédate ahí No pasa nada ¿Qué más da? Si la... Mira La celda da igual donde esté La celda da igual donde esté Mientras no estés en una zona de guerra Estés aquí en una zona Que a lo mejor te la vaya a robar los elfos O lo que sea Te da igual Yo tengo aquí mi bastión ¿Vale? O sea, tengo aquí mi castillo Y más o menos Las celdas tengo por aquí Pero yo ahora Me he venido aquí Que esto es nuestro también Pues yo me pongo Ya que tengo los generales aquí Pues me pongo a conquistar cosas por aquí Da igual Da igual Tú conquista por donde puedas A ti lo que te interesa Es pillar los territorios Del nivel que te interesa Y cada vez tienes que ir pillando Más altos Cuando ya puedas pillar los territorios De nivel 5 Empiezas a pillar Nivel 5 Cuando puedas los de nivel 6 Nivel 6 Y cuando ya no tengas sitio No tengas hueco Para pillar territorios Empiezas a borrar Los más pequeños Los de nivel 1 Los de nivel 2 Empiezas a borrarlos Por orden Tú le das aquí Como los puedes ordenar ¿Vale? Tú le das aquí Y ordenas ¿Vale? Y yo ahora mismo tengo aquí puesto Mira, los territorios más pequeños Míos son estos Los más pequeños Que son estos de nivel 4 Ala, ya los estoy desmontando todos ¿Vale? Los de nivel 4 De hecho Te digo una cosa Como he subido esto No lo voy a quitar ahora Porque todos estos territorios No me voy a conquistar yo ahora Ni de broma Ahora no los voy a quitar Así no me quitan producción Es que no me voy a dar cuenta Que tenía lo del pobre del anillo Para conquistar 10 territorios ¿Vale? No voy a conquistar yo 10 territorios ahora Ni de broma Entonces estamos aquí Me voy a conquistar otro de nivel 8 Ya que estamos aquí Otro de nivel 8 De hierro Y así ahora ya me los traigo para casa ¿Vale? Vamos a ver que tenemos otro 8 de hierro por aquí A este no lo puedo atacar No hay nada adyacente Ya sabéis que para atacar algo Tiene que haber algo adyacente De vuestra De vuestra facción ¿Vale? Ya está Yo por aquí Espero que me dé entre este jackthog Espero que me dé entre los dos ¿Vale? He metido a 1.800 Bueno, ya creo que sí Vamos, aunque pierda bastantes tropas No pasa nada ¿Qué nivel de anillo eres? Soy nivel Mejor Si lo ponemos aquí Soy nivel 28 Nivel 28 A ver, yo el día que empecé Empecé tarde Toda la gente de mi clan Empezó mucho antes Y me llevan ahí un pelín de ventaja Yo ahora mismo estoy No estoy de los primeros Ni de mi clan siquiera No estoy de los primeros Ni de mi clan Ahora yo por producción de poder Voy el sexto ¿Vale? De mi clan O sea que no estoy ahora mismo Ni clasificado ni nada Pero bueno, voy ahí dándole calle Yo voy dándole caña Ahora Vale, todo entrenando Todo construyendo ¿Vale? Ese está indo para allá Vamos a ver si tenemos alguna tarea taberna Para el otro que me queda Vale, que tengo aquí otro señor Perfecto Reclamar Además hay algunas que son para orcos Nada más Y como tengo un orco He pillado otro He pillado hoy a otro Me he equivocado hoy Tío, soy de bobo Soy de bobo No te puedo hacer una idea Le he dado sin querer A lo de 400 gemas Tío, le he dado sin querer Le iba a dar a lo de encargo Si no sé por qué le he dado Le he dado 400 gemas Nunca me gasto 400 gemas En la taberna Me gasto 200 ¿Vale? Me gasto 200 Me gasto Eh... Las... Hago las 4 tareas De la taberna Y luego ¿Vale? Hago la de 200 gemas Eso lo hago todos los días Al día que no veas Yo estoy justo en la línea Con el bosque de trozos Tenemos que costar eso Que quiero que me olviden Hombre, eliminarte No te van a eliminar No te preocupes por eso Yo creo que lo que... Ahora tenemos dos opciones Torres, ahora tenemos dos opciones Bueno, tenemos muchas opciones Pero... Yo creo que podríamos pillar esto Porque esto va a ser fácil de pillar O sea, esto lo podríamos pillar mañana Yo creo que esto no había problema En pillarlo mañana Sinceramente ¿Vale? Porque tiene nivel 30 10 ejércitos Yo creo que entre todos Lo pillamos bien Eso se me va a pillar mañana Si queréis lo planeamos Para el domingo Para no hacerlo mañana Que es un poco precipitado Para mucha gente a lo mejor Es un poco precipitado ¿Vale? Si te salen muchas para orcos Tienes que pillar a Gorbach Y yo os recomiendo una cosa Chicos Aquí Yo... Esta es mi impresión personal A lo mejor estoy equivocado ¿Vale? Pero yo En reclutar comandante Yo por lo menos Me di cuenta de una cosa Y a lo mejor estoy equivocado Pero Yo no gasto puntos Estas cosas Yo no gasto Yo no las gasto Para subirle el respeto A mis generales Estas cosas Las gasto Solo para Reclutar generales ¿Vale? A lo mejor más adelante Ya sí Las gastas para Yo ahora mismo No gasto nunca esto Para subirle el respeto A mis generales Porque si no Luego no puedes reclutar Y pasa Te pasan esas cosas Que tienes que hacer Misiones de los orcos ¿Vale? Y no puedes También tienes otra Tienes otra opción Este Si tienes a este ¿Vale? Si tienes a Sarku ¿Vale? Sarku tiene una ventaja ¿Vale? Sarku tiene una ventaja Y es que Tiene una habilidad ¿Vale? No sé si es esta Sí Que cuenta como dos comandantes Al completar encargos Entonces si necesitas dos orcos Aunque tengas a este Te vale ¿Vale? Un segundo Que no sé si esto se me va No queda un minuto todavía Por cierto Ya que estoy Le voy a subir de nivel A este Vamos a subir aquí Al Le voy a subir Y quiero subirle aquí La concentración a tope Y no puedo subir De nivel nada más Perfecto Se ha dado bien Hombre Se ha dado súper bien Este no espero Para ver si puede el solo Si no puede el solo Le mando a este Claro que sí Saniposito Un saludo a tu hermano Antonio Claro que sí Saniposito Te mando una imagen De algo chido Claro Te mando una imagen Por supuesto Vale Esperamos a ver si captura esto Y Esta noche Voy a ver si puedo acabar El pergamino Tío Y poderme Bueno Habría No me hacen falta recursos Ahora yo creo No tengo hierro Es que fijaos Tengo Estoy de hierro Que no tengo nunca hierro Tío 2600 de hierro Tengo Estoy deseando Subir un poquito Los generales Para que ya puedan Capturar fácil Los territorios de nivel 8 Porque los de nivel 8 Son de hierro y grano Una cosa que no sé si sabéis Sobre todo los más nuevos Rocío, Torres o tal ¿Vale? A lo mejor sí, ¿vale? Pero por si acaso Mando a este Sí, sí Ya sé que son súper poderosos Y no sé qué Vale, cuatro minutos Porque este está peor, ¿no? 5000, sí Espero poder Una cosa tenéis que saber Los territorios De piedra Y madera Tienen números impares ¿Vale? Y Grano E hierro Son pares Es decir Los territorios de nivel 2 4, 6 y 8 Solo hay de hierro Y los territorios de 3, 5, 7 y 9 Solo hay de madera Y de piedra ¿Vale? Solo No hay territorios de nivel 8 De piedra ¿Vale? De nivel 8 solo hay de grano Y de hierro Que son los pares ¿Vale? Y los otros Los otros son impares Entonces muchas veces Aunque ya puedas conquistar Territorios de nivel 8 Como yo por ejemplo ahora Sigo conquistando Territorios de nivel 7 Para empezar Porque pierdo Mucha menos tropas Y puedo conquistar Más cantidad de territorios Y también Porque si solo conquisto Grano, hierro Grano, hierro Grano, hierro Pues al final No puedo Y es lo que me está pasando Que como he estado mucho tiempo Conquistando ahora Territorios de nivel 7 Piedra, madera Piedra, madera Piedra, madera Pues la producción de hierro Y de grano Se está resistiendo Entonces a veces Aunque puedas conquistar Territorios mejores Hay que conquistar Territorios peores Peores Pero que te dan Los recursos que tú quieres Vale Uh, ha salido algo ya aquí Buah El otro día me dijisteis Y es verdad No me di cuenta Me dijisteis que guardara Los matoms Vale, que son estas monedas Que es súper difícil Conseguir estas monedas Tío, son súper difíciles Que las guardara Para intentar conseguir Otro héroe Que no fuera Lurz Porque ahora salen Otros héroes Vale Te sale por ejemplo aquí El velo de la oscuridad La sombra Vale Yo no voy a poder conseguir La sombra Es que no voy a poder Porque los matoms Me los he gastado ya Me quedan a las seis Esto acaba en una semana Pero yo no voy a tener matoms Para conquistar a este Porque Lurz Tenemos toda la temporada Para conseguirlo Pero estos salen Y solo salen una semana Vale Entonces yo estos No los voy a poder conseguir Porque me he gastado Todos los matoms Y estoy en la mierda Vale Nunca me gasto gemas en esto No sé si es rentable Gastar esas gemas en esto No lo sé Yo me gasto 200 gemas En la taberna Para subir ahí a tope Que la taberna te da muchas cosas Te da experiencia Te da armas Te da reputación Con generales Te da muchas cosas Entonces a mí me gusta Vale Esos conquistados Y farm de batalla Lo borramos Me da mucho El ver Hay puntitos rojos Mira Sombra del terror Nuevo Bess Y Oh Corazón heroico Este fin de semana Yo creo que no vamos a matar A dragones ni balrogs ¿No? Creo que no vamos a matar A dragones ni balrogs Bueno Este lo veremos a ver Si mañana Nos juntamos Pero hay que juntarse cinco Para matar un balrog Yo creo que nos tenemos que juntar cinco Y no sé si vamos a poder con él No lo tengo yo muy claro Si vamos a poder con un balrog Yo este fin de semana No sé si merece la pena Lanzarnos a poner un balrog La verdad Bueno El pase de temporada ¿Cómo va? Pero eso Dame cosas 200 gemas Muy ricas Y El pase de temporada No, esto es una clasificación Objetivo, desafío Leches ¿Tenemos algo para hacer? No Del pase de temporada Ya está todo hecho ¿Vale? Hasta dentro de dos días No tenemos nada más que hacer ¿Vale? A ver si capturamos ese ¿Vale? Y este cuando llegue Aquí Le vamos a poder hacer un fuerte Bueno Le vamos a mandar aquí Para que pueda ir aquí Y desde aquí hacer un fuerte No sé si aquí hay alguien Por cierto ¿Hay alguien aquí de nuestros otros? Sí Perfecto Puedo venir hasta aquí Y poner aquí un fuerte Yo os diría que fuerais poniendo fuertes Por aquí ya, eh O sea, no sé si lo atacaremos El domingo o cuándo Ya veremos a verlo A ver si lo hablamos Pero este fuerte Yo creo que puede caer pronto, eh O sea, este fuerte Podemos ir rápido O sea, yo es que iría mañana Yo sinceramente Por este fuerte iría mañana Mañana No me complicaría Ni lo más mínimo Iría mañana Chicha, ¿de qué trata el juego? Gabriel Pues es el señor de los anillos La guerra del señor de los anillos Con sus elfos Sus cosas Es que es así No hay mucha No hay mucha historia Esto ya me lo voy a traer Porque esto ya creo Bueno, a lo mejor les puedo enviar Es que no sé cuánto va a tardar En enviar refuerzos a esta gente La verdad No sé cuánto tardan En enviarles refuerzos ¿Es bastante gente? Sí Tardan 10 minutazos Bueno Menos que Menos que logre la base Los refuerzos tardan menos Que los comandantes Si tú tienes que elegir Entre matar al comandante la base Para pillar tropas O que vengan los refuerzos Los refuerzos tardan mucho menos Mucho menos Todavía no se obtiene Poder por los bastiones Igual renta más Matar a Valrott No estoy yo muy seguro, tío A ver Ya no es cuestión De que obtiengas el poder Por los bastiones o no Es cuestión de pillarlos Antes de que te los roben a ti Chicha dice que si empatamos 10 batallas Nos va a dar 3 sustancias sombrías Con 30 se vuelve a lo bastante Empatar en territorios No te he entendido muy bien eso, eh Tigra, Gabriel Si empatamos 10 batallas Nos van a dar 3 sustancias sombrías ¿Dónde pone eso? ¿A qué se refiere empatar? Lo que he hecho yo Empatar ahora mismo Al ataque este Es que no sé A qué te refieres Gracias Al Zayberdigger Gracias, un abrazo Yo creo que no Tigra, Gabriel Yo, vamos A mí no me han dado ninguna Es que a mí no me han dado Ninguna Sombría de esas A mí no me han dado nada, eh Yo creo que Yo creo que no, eh Mira, luego se vengo de una semana Para conseguir el comandante Vamos a mirarlo, hombre Esto estaba A ver Empata 10 No, eso estaba al traducido No, no, no Eso no es así Eso de empata No se refiere Eso es una mala traducción Eso quiere decir Abre 10 cofres Eso se refiere Abre 10 cofres de estos Que va, que va, que va Ojalá Empata Madre mía Entonces la sacamos Súper fácil No, no, no Drau Claro, es que Drau Es empate Pero Drau Drau es robar También, algo así Como robar Carta, algo así Bueno Vamos Tienes que abrir 10 Tengo 6 ahora mismo O sea, aunque tuviera 10 Me darían 3 Y necesito 30 Es que vamos O sea, solo con esto Siguiente solo con esto Con las Sacar las sustancias sombrías Solo Con los matoms Si necesitas Necesitas 100 matoms 100 matoms Te digo yo que me habré gastado 15 o 20 O algo así Desde el principio del juego O sea, que tampoco hubiera tenido Es que En fin Los voy a ahorrar los matoms Por si acaso Pero Pero Lo de patar Ya sabía yo Que eso no podía ser Pues esto es lo que hay, chicos Esto es lo que hay Yo sigo avanzando La verdad es que Sigo dándole Sigo dándole Calle Intento no parar de construir Sobre todo No parar de entrenar ¿Vale? E ir conquistando territorios Todo lo que puedo ¿Vale? Y ya mientras ir diseñando La estrategia De ver que vamos a hacer La verdad es que Tengo una cosa A mi me gustaría Ir a por el anillo único No tardando demasiado No te digo la semana que viene Pero me gustaría Ir a por el anillo único No tardando demasiado Antes de que vaya Mucha gente Y nos lo roben ¿Vale? Salíte pochito Chicha ¿Te sientes triste? Ahora mismo no Ahora mismo no Te mando mucho apoyo No se va a necesitar Hay ratos que sí Pero ahora mismo no Ahora mismo estoy bien Os digo la verdad Me gustaría pillar esto Porque se pilla fácil ¿Vale? Y además si pillamos esto Vamos a dificultar bastante Que suman aquí Y este lo podemos tener ahí De comodín ¿Vale? Pero yo Os lo digo de verdad Yo me iría directamente A por este Iría bajando por aquí Iría bajando ya Tranquilamente Cada X días Ir capturando bastión Ir bajando Y llegar al anillo único Porque Tened en cuenta Que los objetivos De la temporada O sea El anillo único Hay que pillarlo Sí o sí Sí o sí Tened en cuenta Que los objetivos son ¿Dónde veía yo esto? ¿Dónde veía yo? Aquí ¿Vale? Hay uno que es el de Puerto del anillo Lo vamos a pillar seguro ¿Vale? Con lo cual Llegar a guardián Es súper fácil Pero Pillar cualquiera De estos dos Es imprescindible Pillar el anillo único Imprescindible ¿Vale? Imprescindible Pillar el anillo único Luego Pillar 15 territorios Ya es para el último Pero Aunque pilles 15 territorios Si no tienes el anillo único No vas a poder pillar Autócrata Entonces Yo el anillo único Esta temporada Me centraría bastante En ir avanzando Hacia el anillo único Tenemos que dar un poco de vuelta Tenemos que bajar por aquí Y se nos van a cerrar aquí Eh Los enanos O quienes son estos Bueno estos son los elfos Estos luz ¿No? Los lucines O los lucines No sé qué Unos elfos Los otros elfos ¿Nos van a cerrar aquí? Pues puede ser que sí Pero yo iría bajando ¿Eh? Yo iría bajando poco a poco ¿Eh? Y ya está Centrándonos En ir subiendo las tropas Y a funcionar Este le vamos a mandar Para poner un cuartel aquí A ver si desde aquí Es que de aquí No voy a llegar hasta ahí Macho Cuando pongáis un cuartel Ponerlo siempre Lo más Lejos posible ¿Vale? Este no va a llegar De fuera de rango Si atacáis a un cuartel Que esté dentro del rango ¿Veis? Te pone ¿Veis esta barrita Que hay amarilla? Este es el rango Que tiene mi El rango que tiene mi fuerte Llega justo hasta aquí A esta casilla Intentad llegar siempre Lo más lejos posible ¿Vale? Lo más lejos posible ¿Vale? Así que Vamos a llegar hasta aquí ¿Vale? Y desde aquí Es que el rango del fuerte Creo que no me va a llegar Hasta aquí Pero bueno Si no me llega Si no llego hasta aquí Pues me pongo un fuerte Por aquí Y ya de aquí llego No pasa nada Pero bueno No daría rabia A pegar otro Otro viaje ahí Tontamente Pero bueno Si hay que pegar otro viaje Pues se pega otro viaje No pasa nada No pasa nada Y esta noche Si que quiero acabar el pergamino Que me queda solo Ah bueno Acabar el pergamino No se iría a poder Porque el campamento De orcos arqueros Hasta que no tengas Todo el 7 No puede Los cuarteles norteños Todavía le queda un rato ¿Verdad? Si A los cuarteles norteños Le quedan Una hora Y este No se lo que tardará Pero este va a tardar 4 o 5 horas seguro Bueno Si no lo pongo esta noche Y lo acabo mañana Por la mañana Y básicamente eso chicos Básicamente eso Básicamente eso ¿Sabes cuando pega el ciego Con ropa de trabajo Con ropa de trabajo Debe pegar Por lo menos 25 Por lo menos 25 Pero no Me lo sé ¿Te pueden conquistar o eliminar El juego? No Eliminar no Pero creo que si te Atacan tu capital Y te la derrotan Creo que te exilian A otra zona O algo así Te exilian a otra zona A ver Conquistar o eliminar No Pero claro Si viene alguien Ahora mismo Por ejemplo Y me empieza a quitar Todos los territorios Si viene alguien Muy fuerte Viene una facción entera Me quiere eliminar Mucho mejor que eliminarme Si me he capturado Los territorios Me van capturando Los territorios Me van dejando Sin producción Sin producción Sin producción Si yo no soy capaz De defenderme De charles Me voy quedando Sin producción Sin producción Sin producción Cada vez soy más débil Y ya da igual Que te eliminen O no Porque si Pero eso Ese tipo de cosas Suelen ser estériles Suelen ser cosas estériles Normalmente En este tipo de juegos Si tú estás luchando Contra un grupo ¿Vale? Si Te pegas ahí A lo loco Y al que sea más fuerte Guay Pero cuando somos 12 facciones distintas ¿Vale? Si tú sos 12 facciones distintas Tú no puedes hacer eso Tú no puedes decir Odio a los elfos Que viven aquí Y los voy a matar Tú vas allí Y a lo mejor Acabas derrotándolos Pero vas a sufrir Tantas pérdidas Por el camino ¿Vale? Que los que jueguen bien Y jueguen a desarrollarse Las otras 10 facciones Juegan bien Te van a machacar Te van a machacar En los juegos FFA En los que juegas ahí Todos contra todos Y juegas aquí 12 facciones distintas Tienes que ser inteligente Es decir Me pego cuando creo Que me tengo que pegar Y cuando no Me desarrollo No me busco muchos problemas Conquisto territorios Entreno a mis generales Pum 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 Voy subiendo Voy subiendo Y cuando soy así de fuerte Y tú eres así Porque has estado pegándote con otro Vengo y te machaco Esa es la estrategia ¿Vale? Luego claro Es que todo el mundo Quiere hacer lo mismo Está fastidiado ¿Cómo me duro tu clan Pues lo primero Tienes que entrar En el servidor 354 354 ¿Vale? 354 Ese es el servidor ¿Vale? El que quiera entrar Que entre O sea no hay ningún problema ¿Eh? Aceptamos Mientras que haya hueco Entramos a Aceptamos a todos Ahora No sé cómo andamos de hueco Sí Según vamos subiendo el clan Va entrando más gente Tenemos 25 huecos Ahora hay huecos de sobra ¿Vale? Te vienes al clan 354 Te vas aquí A lo de poner Fuerza grupo armado Y aquí te da la opción De buscar clan Y buscas el clan Chisarrones Con C mayúscula ¿Vale? Ya está Envía solicitud Y te lo veré yo Te lo verá alguno De los oficiales Y ya está Este juego te paga No, este juego gratis Y es para móvil además Este juego es de móvil Así que Súper, súper fácil Vale Con este Vamos a hacer un último ataque ¿Vale? Vamos a pillar otra de ahí Hierro, yo creo Es que hierro Estoy en la mierda Es que tengo 6.000 de hierro O sea, o pillamos hierro O pillamos hierro A ver si hay alguno Que esté unido No Me vería bien Alguno que estuviera unido No No sé si A lo mejor más para acá A lo mejor más para acá Hay alguno Por aquí no Por aquí no Por aquí no Por aquí no Este sí Este sí Vale ¿De quién son estos territorios? De Nuar Lo siento Nuar Te voy a quitar un territorio Nivel 8 A ver Aquí nadie Nada es de nadie ¿Vale? A ver Lo que no puedes hacer Es atacar a un compañero ¿Vale? Vamos No debes atacar a un compañero ¿Vale? Pero si hay un territorio Cerca de su base Y se lo quitan No pasa nada Hay territorios a tutiplén No hay No hay Territorios que sean de nadie Tú los que esté Deshabitado Y lo ve Lo capturas Y ya está Que no pasa nada Yo ahora igual que estoy Lejos de mi base Y me vengo aquí Otro que pase por allí Capturará territorios Que están cerca de mi base O sea que es un único problema ¿Vale? Este le quedan 32 segundos Vale Pues yo me voy matando a este Que tarda 8 minutos Y al otro le voy a mandar detrás Y cuando lleguen los estos Le mandamos detrás Joder ahí Dando ejemplo de traición No lo creo Al contrario Salí Polsito Chicha ¿Me puedes ayudar? Claro que sí hombre Haz la pregunta que quieras Y si te la puedo resolver Lo intentaré Claro que sí Vale Va todo bastante guay Y ahora ya Según esté luego acerrando esta noche Seguiré haciendo cositas Lo que más me interesa ahora ¿Vale? Lo que más me interesa ahora Es Subir Los cuarteles norteños Por cierto Una cosa ¿Vale? Bueno espera Que mando a este Que si no se me pasará Manda a este ya Una cosa importantísima ¿Vale? Que tenéis que dar cuenta ¿Vale? Estos edificios son importantes ¿Vale? Las minas También me parecen importantes ¿Vale? Estas minas me parecen importantes Los tributos Tardan poco en hacerse Y te suben la producción ¿Vale? Es que tarda muy poco Tardan... Fíjate Este ya tarda 3 horas Pero hasta nivel 11 Tardan 20 minutos Media hora Tardan muy poquito Estas puedes hacer un montón de miras ¿Vale? Te suban La producción de recursos De grano De piedra De no sé qué Pero Los cuarteles ¿Vale? Son súper importantes Los cuarteles principales ¿Vale? Es decir De esta categoría Este cuartel De esta categoría El cuartel Uruk De esta categoría El cuartel Morgul Estos cuarteles Te dan Dos cosas Una Más producción de oro Que el oro es súper importante ¿Vale? Los impuestos que cobramos Y luego aparte Te dan recursos Como si fueran una mina ¿Vale? Como si fuera un tributo ¿Vale? Este te da producción de madera Este te da producción de hierro Este te da producción De piedra ¿Vale? Que encima ahora Mira Este te da 5 segundos O sea, este yo los puedo hacer ya Es verdad Mira, 5 segundos tarda este Pues ya sé Este hay que Hay que fijarse siempre en los edificios Porque hay algunos que Cuando empiezas a construir Los tardan 5 segundos Pues estos edificios salen ya Este edificio lo haces Y te empiezan a producir ya 300 de oro y 200 de piedra Por 5 segundos Que vas a tardar en hacerlo Y es súper barato Entonces hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Esos cuarteles principales Son importantes Y otra cosa Cuando vayáis a cobrar Yo por ejemplo ahora No voy a cobrar ¿Vale? Me espero Porque como voy a construir Un cuartel Me espero a construir Todos los cuarteles que pueda hoy Y luego ya Antes de que se me acumule aquí Ya los cobro ¿Vale? Pero no cobreis aquí Ah, hay aquí para cobrar Cobro No, no, esperaros Porque aquí puedes acumular Hasta 5 cobros ¿Vale? Si tienes 2, 3 o 4 No tienes prisa Construye los cuarteles Y cuando las hayas construido Trinca la pasta Trinca la pasta Acabo de empezar a jugar las D ¿Qué es lo que tengo que hacer? Salito Ponsito Mírate si quieres mi Mi serie de Apestor Que ha empezado también hace muy poco Como tú Y luego al principio Lo que tienes que hacer Sobre todo es ir a zona de bosque Y zona de cantera ¿Vale? Zona de bosque verde Y zona de cantera verde Y conseguir todos los recursos básicos Que puedas Para ir construyendo Todos los objetos básicos Que te pide el juego Los cofres, las cajas pequeñas El banco de carpintero Todo eso Todo eso lo consigues en zona verde Súper, súper sencillo ¿Cómo se llama el juego en español? Se llama Señor de los anillos Guerra Dos puntos, guerra En inglés Lord of the Rings Dos puntos Rise to war Rise to war ¿Vale? Sí, es súper fácil Y con esto vamos a acabar por hoy Porque ya realmente Lo más importante de aquí Era conquistar este bastión ¿Vale? Lo más importante Era conquistar el bastión Entonces Ya una vez conquistado el bastión Yo ya tranquilamente Ir atacando Que además como tengo las tropas Bastante lejos de casa Los refuerzos Me tardan un montón en llegar Y tardan un montón en hacer los ataques Entonces Bueno Pues está genial Así que con esto Rise, rise Con ese Con ese Rise Si es rice Es rice Con c es rice Con s es rice Y mi Grandioso directo Y perdón porque estoy constipado Y además se me entiende mal Porque no puedo respirar Y se me entenderá peor Porque no puedo respirar Y me pronuncio mal Perdonate Perdónate Madwall Gracias Gracias por toda Sama diversión Chao Chao Chaocito Gracias Madwall Gracias